Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. Mi vida es el resumen del nuevo episodio. Primeramente, aquellos que estén muy tristes por la muerte de Andan, presionen el botón me gusta a continuación. Muestremos nuestro número. Desafortunadamente, la muerte de Andan en el último episodio de My Life nos ha entristecido a todos. Fue. Muy, muy tonto que Andan dejara nuestro. Drama. Todos estábamos muy tristes. Cuando la persona que debería haber muerto murió en primer lugar. Después de la muerte de Andan, nos preguntamos si la final llegará antes. Si no hay un. Aumento en las calificaciones de nuestro drama, cuyo día ha cambiado debido a las bajas calificaciones. Una decisión final anticipada puede llegar dentro de dos a tres semanas. Apoyemos nuestra serie. Ali, por otro lado, comenzó a ganarse el aprecio de todos nosotros en cada episodio. Pero. Ayat estaba actuando un poco vacilante. Vimos que Ayat y Ali comenzaron a acercarse. Pero. Ilmaz tendrá una gran sorpresa para ellos. Ali se va a meter en problemas por Ayat y su familia. Pronto arriesgará su vida. Ayat, por otro lado, querrá vengarse de Ilmaz por lo. Que ha experimentado. Pero seremos testigos de lo malo que es Ilmaz. En su relación con Ayat. Después de que Ali arriesgue su vida por Ayat. El amor de Ayat por Ali aumentará aún más. Pero esta relación tendrá un gran impacto en poco tiempo. Después de este incidente, las cosas se volverán complicadas una vez más. Eso es todo por el video resumen de mi vida por ahora. Nos vemos en el nuevo video. Adiós. 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 Adiós.